¡Otón! ¡Payaso! ¡No al pan de caso! ¡Otón! ¡Payaso! ¡No al pan de caso! ¡Otón! ¡Payaso! Gracias por seguir aquí. Aquí hemos estado nosotros. Acaba de levantarse la sesión donde denunciamos los atropellos que siguen cometiendo con esa vía rápida. Ahora, a pesar de que se les venció el plazo de la comisión, quieren seguir rechazando las mociones de los diputados a la carrera sin debate. Ahí van como una fábrica votando en contra todas las mociones sin discusión, sin haber querido escuchar a los sectores que van a sufrir las consecuencias de este plan fiscal. El debate de estos proyectos de impuestos no es para que los diputados hablemos. Eso es para que la gente que va a sufrir el encarecimiento del costo de la vida pueda manifestarse, pueda pronunciarse. Y aquí están tramitando esto atropelladamente a la carrera, poniendo contra la espada y la pared a los sectores sociales, a las organizaciones, para que la gente de abajo, para que el pueblo, para que la clase trabajadora, quienes van a sufrir el encarecimiento del costo de la vida, no se enteren de lo que están pasando y no tengan oportunidad de movilizarse. Lo que están buscando el PAC y liberación con esa vía rápida, esa vía indecente que promovieron, es que la gente no pueda protestar antes de que le metan este garrotazo en diciembre, en navidad, con los tamales. Tamales con garrotazos fiscales, lo que comería el pueblo de Costa Rica, si lo permitimos. Eso es lo que buscan. Este proyecto lo han ido haciendo cada vez peor. Lo han ido haciendo cada vez peor porque han ido negociando con los grupos más poderosos, con las cámaras que se movilizaron, presionaron al gobierno, se reunieron en casa presidencial y arreglaron cosas que le interesan a estos grandes grupos poderosos. Pero a la gente de abajo que está sufriendo por el encarecimiento de los servicios, por el encarecimiento del costo de la vida, a esa la están dejando votada. Es a las grandes mayorías a las que les quieren poner sobre sus hombros el costo de la crisis fiscal causada por las políticas corruptas, derrochadoras del gobierno de Oscar Arias y de los últimos gobiernos neoliberales. Oscar Arias y sus secuaces se dedicaron a despilfarrar los recursos públicos haciendo clientelismo de cara al referéndum del TLC. Hicieron campaña con fondos públicos en el referéndum, votaron la plata del pueblo, se robaron un montón de recursos, hicieron todo tipo de chorizos, aumentaron el déficit fiscal, no le cobraron impuestos a los banqueros, no le cobraron impuestos a los ricos y ahora quieren que todos ustedes paguemos esa crisis que ellos provocaron. Aquí echamos de menos a más sectores que tienen que movilizarse. Sabemos que están chantajeando a organizaciones sociales que están en contra, están chantajeando a sindicatos con que si se manifiestan no les van a aprobar sus derechos que son los aumentos salariales, que van a seguir congelando plazas, que van a seguir violando los derechos laborales. Yo aquí quiero hacer un llamado a los dirigentes sindicales, a las organizaciones sociales. Tienen que manifestarse porque esto es un paquete de impuestos contra la clase trabajadora, contra el pueblo. Ustedes ven esa distribución de quién va a perder con el IVA. Dice el ministro de Hacienda que no importa, que los pobres no coman frutas, que no coman frutas porque de por sí ahora les cuesta comer, entonces que coman menos frutas. Dice el ministro de Hacienda que solo le van a quitar 38 mil colones a los más pobres que ganan menos de 100 mil colones al mes, que es poquito, que solo le van a quitar poquito, pero sí. Hay gente en este país con hambre y que se está muriendo, que no le alcanza ni para comer. A esa gente le están clavando impuestos, pero le ponen impuestos por igual a un trabajador que gana 500 mil colones al mes y a Fernando Naranjo, presidente del Banco Nacional, de Liberación Nacional, que gana un salario de más de 13 millones de colones al mes y a eso los tratan por igual. Este es un proyecto regresivo, injusto, y lo han venido haciendo cada vez más injusto. Y como lo saben, quieren aprobarlo rápido. Es nuestra tarea que los responsables de este atropello no queden impunes. Es nuestra tarea que los que le están poniendo este golpe a la clase trabajadora no crean que se nos va a olvidar fácilmente, porque eso creen. Por eso esta vía rápida. Creen que se nos va a olvidar con el Festival de la Luz y los tamales de Navidad y la charanga del Chinamo, se nos va a olvidar el golpe que le están dando a la gente. Y cuando venga el recibo más caro, ¿qué va a decir la gente? ¿Quiénes son los responsables? No podemos permitirlo. Este plan fiscal, además, es un cheque en blanco. De forma increíble, el PAC y los partidos que son cómplices de esto no le han pedido un solo requisito, un solo requisito al gobierno de controlar la corrupción, de controlar el clientelismo, de controlar el despilfarro. No le han puesto una sola condición de ejecución del gasto al gobierno. Ni una sola, ni siquiera se están comprometiendo a pagar la deuda de la caja como ha pedido el Frente Amplio. Ni siquiera se están comprometiendo a darle los recursos al PAN y que le están quitando 40 mil millones de colones en el 2012. Esa plata la van a usar para hacer politiquería y clientelismo político de cara a las elecciones del 2014. Le están dando un cheque en blanco a Liberación para que siga con esa política clientelista explotando las necesidades de nuestro pueblo. Algunos creen que cavando la tumba de sus partidos que apoyan esto están haciendo una gran gracia. Pero nosotros tenemos la obligación de denunciar esto y de volver a salir a las calles porque es la única forma de que nos escuchen y es lo único que nos están dejando. Le están dando una patada, una pisoteada a la democracia. Aquí nos han puesto una mordaza, una mordaza que no permite que los diputados de oposición denunciemos y mejoremos ese proyecto. Y una mordaza para que no puedan venir los sectores sociales afectados. Aquí quieren callar, pasarle por encima al sistema de democracia parlamentaria. Por lo tanto, la única vía que nos queda es la vía de la lucha en las calles. ¡Calle! 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 ¡